Hola minuteros y minuteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Dos partiditas, cortitas, como patada de chancho. Explicando lo que voy pensando y luego un breve análisis. Bueno, India de Rey, como siempre, que es la defensa que vengo jugando últimamente. Y acá creo que tenía que hacer, ya me olvidé lo que tenía que hacer. Aquí, alfil por, C5, C5, E5, vamos con E5. La idea es atacar el punto D4, hacer un alfil por F3 y bueno, era poner el caballo allá. Ahora este caballo va a tener que encontrar un nuevo rumbo, que va a completar el desarrollo. La jugada A5 es para apoyar el caballo ubicado acá para que no me lo echen. El tipo retrocede para tomar impulso, capturamos aquí y ahora vamos a tratar de poner un caballito ahí. Bueno, el tipo hace lo propio, la típica ruptura de la India de Rey con F5. Por ahí debilita un poco esa casilla. No sé si es tan buena en este caso. Vamos a venir para acá para proponer el cambio del alfil de negras y así quitarle un defensor a esta casilla. Es una idea, bueno, me molesta y me voy. Vamos a ver qué hace mi rival. Está en una posición, estamos en una posición trabada. Bueno, el tipo hace esa. Vamos a ver si hacemos qué. Bueno, vamos a cerrar por acá y a tratar de tirar por acá, no sé. Esa puede ser una idea. Me falta el alfil ahora que lo veo. Me está faltando el alfil de casillas blancas. Me parece que ese lo voy a sacrificar o no. ¿Qué hacemos? Voy a tener que comer. Se va a abrir la columna A. Y bueno, vamos a tratar de defender ahí. Una jugada un poco floja. Me afloje un poquito. Mi rival tiene rupturas, tiene capturas, aperturas. Y bueno, mi ataque es bastante ficticio, ¿no? Bueno, aclaro que no soy un jugador de India de Rey. La jugué, la juego porque fue la ganadora de las defensas. En una encuesta que hice. Esto lo digo para quien recién entra al canal por ahí. Se estará preguntando qué hace este payaso jugando India de Rey si no sabe jugarla. Bueno, esa es la respuesta. Bien, vamos a... Bueno, está grabando esto, sí. Caballo B5, me golpea ahí en C7. Vamos a jugar acá para jugar esto. Me van a jugar C5 rompiendo. Me van a jugar C5 rompiendo, así que voy a tener que ver qué hacer ahí. Vamos a ver cómo reacciono. Me parece que voy a comer solamente una vez. Tengo muchas opciones, ¿no? Y estos son los momentos en los que uno puede equivocarse. Voy a romper una vez. Voy a romper una vez. Y vamos a seguir con el plan. A tratar de crear problemas antes que se me venga la noche. Por ahí me estoy dejando hacer esto. Que no sé si me gusta mucho que me lo hagan. Pero bueno. Algo tengo que hacer. Porque si me quedo de brazos cruzados. Me van a mandar a la B. Bueno, el tipo come, yo como. Me va a hacer un torre C6. Una jugada bastante lógica y buena. Yo voy a comer acá, a ver si abro alguna línea. Me molesto un poco. Bueno, ya el peón ese puede llegar a estar un poco débil. Y acá... Bueno, creo que voy a tener que defender. Si defiendo ahí. Si toco el caballo, come. Invado. Acá tengo algunas dudas. Algunas duditas. Duda Jean Christophe. Vamos a hacer esta defendiendo. Estoy bastante débil. Y en pos de tratar de abrirle un poco el enroque a mi rival. Me debilita aún más. Estoy bastante feo en esta posición. Pero bueno. La vida sigue. Vamos a hacer esta. A ver si lo enganchamos en algún lancecito. Caballo por. Ya me duele. No hay mucho para hacer a caballo por. Se lo puede comer tranquilamente. O torre por. ¿Por qué no? Y ya estaríamos... Casi que diría que estaríamos perdiendo acá. Bueno, hace esa que... Bueno, me parece que voy a hacer caballo acá. Bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Porque si no hacemos algo pronto. Vamos a estar en problemas. Bueno, el tipo come. Come de torre. Me gustaría hacer un torre por. Seguido de un jaque. Tapa de dama. Cambio la dama. Como ahí. Torre por. Caballo ahí. Se va a retirar del fil. Pero si se va a retirar del fil. Torre por. Entra torre por. Torre. Caballo acá. Amenazo a torre por. Seguido de dama c5. Jaque. A ver qué sucede. Bueno, el tipo se retira. Lo cual está muy bien. Yo hago torre por. Me come la dama. Retiramos con idea de torre por. Reiteramos la idea. Hacemos... Ah, ya casi agarro otra pieza. Perdonen el grito. Perdonen el gritinio. Sepan disculpar el grito. Torre por. Vamos a empezar con un jaque. Vamos a empezar con un jaquetón. Y ahora vamos a comer este caballo. Bueno, tengo una pieza de más. Pero mi rey se encuentra débil. Esa sería la parte negativa de esta situación. Dama acá para querer cambiar damas. Como tengo miedo voy a hacerlo. Si el tipo corre la dama. Hacemos jaque. Devuelvo el peón. Y me voy a coronar. Dejo la torre suelta ahí. Porque existe esto. Peón avanza. Corre la torre. Como me come ahí. Vengo acá. Me parece que peón avanza está bien. Y comemos acá. ¿No? Comemos acá. Venimos acá. Me va a entregar la torre. Y acá, bueno. Tengo que tratar de empezar a comer cosas. Se va a dar un final interesante, ¿no? Porque a ver si tengo un jaque. Ah, tengo un jaque previo. Muy importante quizás. No sé si es muy importante. Comemos acá. Hacemos un jaque. Hacemos otro jaque para comer con jaque. Bueno, el tipo me quiere dar mate. Me como este. Me va a querer coronar ahora. Me como este con tiempo. Hacemos un... Una jugadita como esta para que se le aleje el rey un poco más todavía. Para que esté lejos del... Y metemos la torre por acá amenazando mal. Y amenazando el peón. Bueno, los milagros existen al parecer. Me dejé cambiar una torre. No pasa naranja. No pasa naranja acá. No pasa naranja. Torre ahí, pero no avanza. Bueno. No me faltaba no colgarme nada. Acá me llevo a colgar acá. Me tiro por el balcón. Bueno, venimos acá. Va a defender. Comemos acá. Y comemos acá. Bueno, el tipo me está preguntando a ver si se da mate. Es un buen momento para recordarlo. Venimos por acá. Y sí. Sí, sí, sí. Bueno, ganamos una partida bastante sospechosa. Lo único positivo que pasó acá es... Que el tipo no me ultimó cuando podía, ¿no? La ruptura de F5 que es típica en la India de Rey. Tiene más fuerza cuando tenemos el alfil. Nos queda este huequito a veces que hay que tener cuidado que nos controlen. Jugué bastante mal. Voy a tener que revisar esta línea. Porque, como ya les digo, no soy un especialista. Pero bueno. Creo que el resto de las cosas que intenté hacer fueron lógicas. Por ahí me faltaron algunos... Algunos tiempos, ¿no? Pero bueno, vamos a... Vamos a tratar de estudiarla cuando tenga un poco de tiempo. O sea, tiempo tengo, pero para estudiar las cosas que juego para los torneos, ¿no? Si me pongo a estudiar una nueva defensa ahora... El que abarca... El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Es una defensa bastante compleja, ¿no? En la que si uno se equivoca puede quedar muy mal muy pronto. Entonces, si ustedes están interesados en la India de Rey, tienen que tratar de dedicarle tiempo. No se puede jugar a ojo. Hay alguna que otra línea que por ahí sí se pueden jugar un poquito más conociendo los planes. Pero las que se cierran la posición hay que tener cuidado. Bueno, no me estarían aceptando un nuevo reto. Voy a lanzar 1 a 3 más 2. Ese es el problema de... De no tener un... A ver... Bueno. Vamos a jugar francesa. Que es la ganadora contra E4. Me toca de nuevo de negras. E4 de 5. Pasa de largo. Vamos a jugar C5. Disculpen. Vamos a empezar a golpear el centro. A ver qué hace. Vamos a golpear ese centro. Tengo que tener cuidado que acá va a abrir esta diagonal, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No, ya sea cosa que venga un alfil acá. Ha seguido un damazo y me denmate. No sé si fue muy inteligente la ruptura aquí. Se tendría que haber roto con D6. Bueno, vamos a seguir rompiendo. A ver si se decide de una vez por todas. Vamos a ver. Vamos a meter un pre-move. Y bueno. La semana que viene, el martes, creo que el martes a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Martes a las 2 de la tarde, voy a... ¿Voy a qué? Me voy a colgar acá. Martes a las 2 de la tarde, voy a retransmitir el martes de titulado. Voy a jugar. Voy a tratar de estar mediante la partida medianamente callado. Así me puedo concentrar un poco. Voy a hacer alguna partida decente. Pero al finalizar las mismas, tratar de hacer algún comentario más elaborado, más instructivo, si se quiere. Bueno, el tipo me hace esa. Por ahora no puedo enrocar. Vamos a sacrificar el peón para tratar de abrir la columna E. El tipo no lo acepta, no se lo come. Vamos a comer acá. Y ya se está por enrocar, ¿no? Ya se está por enrocar. Quiero evitarlo eso. No sé si lo puedo evitar. Vamos a correr el rey de los jaques. Por si las moscas. Si come acá, puedo comer y comer. Bueno, el tipo retrasa el enroque. Yo voy a tratar de abrir alguna línea si me dejan. Bueno, no tengo... Bueno, vamos a meter el caballo por acá. El dama por no existe, ¿no? Porque puedo comer de dama. Ahí amenaza caballo... Mi caballo está bien ubicado. Vamos a amenazar cositas. A ver si lo truqueamos. A ver si truqueamos a mi rival. Bueno, vamos a sacar el alfil. Tengo que tener cuidado con la amenaza de mate. Posición abierta. Por eso me quedé callado. En las posiciones abiertas hay que tener cuidado. Que la cosa se puede poner difícil muy rápido, ¿no? Vamos a jugar torre ahí. Para activar la torre. Estoy amenazando un doble, quizás. Me van a amenazar acá y voy a retroceder. Probablemente. Esa es una opción. Y no sé si veo muchas. Otra puede ser traer la torre acá para doblarme. Vamos a retroceder. No puedo venir a c6 como me gustaría porque mi caballo está amenazado, ¿no? Ahora seguramente el tipo me luche la columna. Vamos a jugar b6. Para evitar que me coman el peón de a7. De esa manera evitamos que me coman el peón de a7. Tengo que tener mucho cuidado acá con la primera fila. Muchísimo cuidado. No mucho. Y bueno, si me como la torre. Como la torre. Y ahora vamos a... Dar aire o no dar aire. Dar aire o no dar aire. Vamos a dar un aire. Pero me van a comer ahí. Tengo que tener mucho cuidado acá. Estoy en pericolo. Vamos a hacer esa. No doy un aire. Está muy activo mi rival. Yo estoy un poco pasivo. Mismas piezas. Hay que tener mucho cuidado con esta. Capaz que ofrezco alguna simplificación. Para que... Me molesten menos. El tipo come. Te voy a comer de peón por el caque abajo. Esta jugada puede ser molesta. Bueno, ahora finalmente voy a sacar el alfil, ¿no? Voy a sacar el alfil. Y quizás ponga... Bueno, ahora me echa. Me hace decidir. Y si retrocedo para h7. Se me mete en séptima, ¿no? Vamos a volver acá. Me parece que es un poco pasiva. No me puedo activar. No me estoy pudiendo activar. Vamos a sacrificar uno para... Tratar de crear algún problema. Tengo que activar. Me quedé muy pasivo en la primera. Ah, esa jugada se me escapó. Peón por. Me come. Sí, esa jugada... Quedé perdido. Porque me colgué, ¿no? Me colgué. Me colgué. Bueno. Uf. No, me voy a comer esto. Gracias por la devolución de gentilezas. Me dejé hacer lo que sería... ¿Qué sería? Voy a poner yo si sigo jugando así. ¿Qué sería? De queso. ¿Qué sería? De missing boss. Torrent, septo, no puedo. Venimos acá. Y en el final estoy un poquito... Complicado, digamos. Si me como este, va a morir este. Quizás a este hack voy a tener que venir acá, me parece. Voy a defender ahí y ver si puedo sostener este final. Dudo mucho que pueda. Vamos a hacer este antes de que me coman. Vamos a poner la torre ahí a ver qué hace. ¡Ah! Bueno, quedé perdido. Mi rival jugaba muy bien. Jugó muy bien el final. Y quedé perdido. Absolutamente perdido. Vamos a tratar de... ¿Cuántos peones de menos tengo? Bueno, vamos a ver si puedo recuperar alguno. Si recupero alguno... Bueno, ahí me tapó la entrada. Vamos a ver si recupero alguno. Tiene poco tiempo. Final de torres. Está bien, debo estar bastante perdido. Vamos a luchar. Nosotros vamos a luchar en esta posición. Bueno. De repente... Parapente. Torre acá. Como uno. Peón avanza. Como otro. Peón avanza. Vuelvo. Peón avanza. Y bueno, voy a tener que comer uno y volver. Y me va a ganar con la posición. ¿No? Jaque. Vamos a avanzar un poco acá. A ver si logramos algún problemita. Si logramos crear algún problemita. Venimos para acá. Vamos a hacer un hack. Y nos vamos. Venimos a... Me hace una de tiempo el tipo. Venimos para acá. Como este. ¡Ay! Ahí, ahí, ahí. Aquí estoy en sus. Vamos a poner un hack. Perdonen por el gritiño. Peón avanza. Pierdo, 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 pierdo. Ah, me está canchereando encima. Bueno, vamos a abandonar. Luchamos. Luchamos todo lo que pudimos. ¿Los errores dónde estuvieron? Quizás me debilité mucho el rey, ¿no? Me debilité mucho el rey. Al cambiar piezas se quedó más en evidencia. Pero bueno, esta jugada también yo la hice con la idea de abrir el alfil y de, bueno, quitarme encima un potencial peón débil, ¿no? Quizás acá debería haber comido. Simplemente ese caballo terminó siendo molesto. Y sacar el alfil y las torres. Y tener cuidado con la primera y esta diagonal, ¿no? Por ahí fue una falla de evaluación. Nada que no se pueda curar. Y después acá, bueno, omití un ataque doble, ¿no? Este alfil estaba dormido ahí. Me había olvidado por un par de jugadas de ese alfil y me hicieron un ataque doble. Y en el final de torres, bueno, el único consejo, el único aprendizaje de esta espantosa partida, al igual que la otra, es que muchas veces cuando estamos complicados en un final, por concepto, el final que podemos llegar a tener chances de salvar, suele ser el final de torres, ¿no? O sea, si yo pasase un final de alfiles, digamos, son del mismo color, si acá no hubiera torres, estaría casi que perdido. Porque el tipo tiene un peón extra por acá, un peón extra por acá, me van a venir a crear un peón pasado, ¿no? Y no hay mucho para hacer. Pero con torres es otra cosa. Estoy perdido igual, porque tengo mucha debilidad, mi peón de 5 va a caer, ¿no? El tipo debería haber quizás acá comido el otro, pero acá tampoco es que hay muchas esperanzas, ¿no? Me come acá y si hago así, me vienen por acá y me voy a quedar súper pasivo, ¿no? Quizás tenga que avanzar y tratar de cambiar algún peón, pero me quedó el rey muy lejos. Es un final feo en todo caso. Pero bien, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Espero que les haya gustado el video, amigos, y los espero en el próximo.